Cerca de 60.000 personas en la región de Tarapacaso las que deben vacunarse contra la influenza este 2014, campaña que ya comenzó a nivel nacional y que está dirigida a las personas que integran los grupos de riesgo, como las embarazadas con más de 13 semanas de gestación, enfermos crónicos, adultos sobre 65 años y niños entre 6 a 23 meses. Por su parte, el Departamento de Salud de la Cormudés se realizó un proceso de vacunación previo al inicio de la campaña de todos los funcionarios que trabajan en los distintos CEFAM de la comuna, con el fin de que estuviesen protegidos antes de comenzar la inmunización del resto de la población. Además, señalaron que si se logra cumplir la meta de la inmunización de las 60.000 personas que están dentro de los grupos de riesgo, durante los próximos dos meses se pedirá la autorización para vacunar al resto de la población. A raíz de lo acontecido el año pasado con los casos masivos de personas con influenza, es que la corporación realizó su planificación de vacunación desde principios de año, lo cual incluye también operativos de inmunización en las caletas del litoral. La vacuna de esta temporada es la que recomendó la Organización Mundial de la Salud para el Hemisferio Sur y otorga protección contra las cepas del virus influenza AH1N1, AH3N2 y B. Massachusetts. Esta vacuna protege contra la influenza, pero no contra virus respiratorios, ni menos contra el resfrío común, para el cual no existe aún una vacuna. La vacuna de esta semana es la vacuna de esta semana. La vacuna de esta semana es la vacuna de esta semana.